Bienvenido, bienvenida, a esta nueva edición del curso de desaprendizaje. Estoy encantado de estar contigo. Las cosas buenas suceden. Vamos a repetirlo. Las cosas buenas suceden. Y suceden porque permitimos que sucedan. Porque elegimos que sucedan. Están constantemente bombardeándonos nuestras mentes con asuntos negativos. Para que no nos sucedan las cosas buenas. Pero el mismo esfuerzo que necesitamos para pensar pensamientos negativos es el que necesitamos para pensar pensamientos que podemos llamar positivos. Los pensamientos negativos son necesarios. Necesitamos la negatividad para compensar y para darnos cuenta que es lo bueno. Si no hay malo, no nos daríamos cuenta que es lo bueno. Pero nuestros fracasos, nuestra parte negativa, también es importante porque nos sirve como aprendizaje, como experiencia, aprendizaje real. Para que luego las cosas buenas sucedan y se consoliden. Aparte, nuestros fracasos son el camino, son parte del camino. El mismo camino que nos conduce a las cosas buenas si no nos rendimos. Si seguimos constantes, hacia adelante. Hacia nuestro objetivo, que es cumplir nuestros deseos, nuestros sueños. Entonces, para que las cosas buenas sucedan, no tenemos que desfallecer en ese camino de los fracasos. Y además, para que las cosas buenas sucedan, tenemos que elegir que nos sucedan. Permitir que las cosas buenas sucedan. Abrir esa puerta. Porque las cosas buenas están ahí esperando detrás de una puerta. Pero no puede abrirla nadie si no somos nosotros mismos. Si nosotros mismos no nos decidimos a abrir la puerta de las cosas buenas, las cosas buenas se quedan ahí esperando. Y parece que nunca suceden. Pero si vamos poco a poco abriendo esa puerta, no hace falta que sea de golpe, poco a poco, van entrando cosas buenas que van parando a lo que eran nuestros fracasos y las cosas que podríamos llamar malas. Hasta que nuestro camino, de repente, sin darnos cuenta, aunque es algo gradual, nos encontramos en que nos están sucediendo las cosas buenas. Ese es el secreto. El secreto de este universo es que no hay secretos. El secreto es que las cosas buenas las creamos nosotros. Decidimos nosotros que nos afecten las cosas buenas. Al igual que decidimos que nos afecten las cosas malas. Pues no es mejor realizar el mismo esfuerzo y permitir que nos afecten las cosas buenas. No está mal de vez en cuando tener una fase de negatividad, de fracasos. Eso ya lo he repetido antes. Es nuestro aprendizaje. Pero en el fondo, pese a todo, esas vicisitudes, esos obstáculos que estamos atravesando, si tenemos siempre en cuenta que el objetivo es que las cosas buenas nos sucedan, esas cosas buenas acaban por sucedernos. Y la verdad, no creo que haya que darle más vueltas. Las cosas suceden, las cosas buenas suceden y nosotros decidimos que esa sea nuestra normalidad. En el momento que nosotros abrimos esa puerta, elegimos que nos ocurran las cosas buenas. Damos permiso a las cosas buenas para que entren en nuestras vidas. Las cosas buenas suceden. Es así. Así que, cada uno de nosotros, si queremos que nos ocurran las cosas buenas, sencillamente, no es una complicación. Permitamos que nos sucedan. Abramos nuestras vidas a las cosas buenas a las cosas buenas. Y ya está. Sin esfuerzo. Que vengan. Porque nosotros lo permitimos. Nos vemos en otra edición del curso de este curso de desaprendizaje. Desaprendemos para aprender de verdad. Hasta entonces. Gracias. Gracias.